Este juego se llama Pasando Obstáculo. ¿Listo? Cuando empiece la música. Tres, dos, uno. Escena comercial. ¿Listos? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Alto! muy bien, miren algo que observé es de que yo vi que muchos niños no pueden pasar el obstáculo, entonces bueno eso no significa que porque no puedan pasarlo no lo puedan hacer bueno, ¿qué hago? ¿papá o mamá? pues lo apoyo, le doy la mano recuerden que estas actividades de educación física son como las palomitas las palomitas en cualquier momento revientan así son sus hijos en el momento indicado les van a decir, mira mamá, ya lo puedo hacer solo ok, pero mientras tanto, si les podemos dar el apoyo mejor, no hay ningún problema ok más rápido 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 c r ar ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Muy bien! ¡Qué bárbaros, eh! ¡Qué bárbaros, Kevin, eh! Muy bien, Valeria Alma, Matías, Juan Daniel Gretel, Aitana, Jennifer Sebastián Jimena Muy bien Muy bien, eh ¡Tomen tantita agua! ¡Tomen tantita agua, niños! Y mientras tanto, tienen dos minutos para el siguiente eh actividad que es el puente ¡Gracias! ¡Ya estoy grabando! ¡Gracias! 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 ¡Apóyelo, apóyelo! ¡Muy bien! ¡Que me atine solito el sexto! ¡Vamos! ¡Sesto, cubo, lo que tenga! ¡Termino la primera vuelta y otra vez lo hago! ¡No importa, Matías! ¡Inténtalo! ¡Inténtalo! ¡Sigue intentando! ¡Ahorita salen! ¡Vamos, Jimena! ¡Qué bárbara, Jimena! ¡Qué flexibilidad! ¡Qué bárbaro! ¡Muy bien, Alma! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuando termine! ¡Se levanta! Para que yo vea esta señal ¡No importa, Matías! ¡Vamos! ¡Vamos, Jimena! ¡Vamos! ¡Vamos, Jimena! ¡Vamos! 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 Ya Jennifer, ya acabó, muy bien Vamos Matías, vamos Grater Vamos Valeria A la Sofía, vamos, vamos Vamos, no importa Ahora sí tenemos tiempo Vamos, vamos, vamos ¡Alto! ¡Muy bien! ¡Qué bárbaro! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Todos diez! ¡Todos diez!